El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe, ganar de su dignidad. Así, con luces artificiales que iluminaron el cielo y la imagen del divino Salvador del mundo, el alcalde de la capital salvadoreña finalizó la fiesta de este año. Bien bonito, todo bien organizado, bien ameno y sobre todo bien emocionante. La pólvora como que siempre atrae a la población. Sí, sí, la gente le gusta disfrutar, siempre que hay eventos culturales siempre hay bastante concurrencia. He venido ya varios años y cada año es más bonito. Chicos y grandes disfrutaron del espectáculo de luces. Me gustaron todos los cuentos que aparecieron ahí. Como siempre, el uso del videomapping capturó la atención de los asistentes a esa clasura de las actividades en honor al divino Salvador del mundo. Al público lo que más le encantó es el videomapping, estuvo muy bonito. ¿Cómo le pareció esta fiesta? ¿Cómo la celebró la población? Yo creo que la celebró de corazón porque veo que todos estaban emocionados, gritaban. Sí, disfrutaron lo que son las fiestas agostinas de nuestro país, El Salvador. Las imágenes proyectadas en el monumento del Patrono de los salvadoreños dieron, como siempre, un toque diferente a estas fiestas. Hemos tenido la bendición de nuestro Patrono que no nos ha dado lluvia porque hemos tenido prácticamente todas las actividades al aire libre. Y bendito sea Dios todo, tal como había sido planificado. Como siempre, las fiestas de San Salvador estuvieron llenas de mucha alegría y colorido.